Vamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vertí en mi madre Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vertí en mi madre Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Ahora ella me llama Dice que quiere sentar la cama Y quiere tenerme en su cama Voy a mi cama Échale a la puta chiquitra Tengo nuestro foco y me suman Ya no me llaman Pero es que yo tengo planes Yo sé, hey, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vertí en mi madre Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vertí en mi madre Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer En el que está el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer Y fue un placer Y me gusta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vertí en mi madre Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vertí en mi madre Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer En el que está el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer En el que está el amanecer En el que está el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vertí en mi madre Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vertí en mi madre Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar